Vamos a tocar una canción del ritmo mundial y estoy, estoy más acompañado y más solo que la noche anterior Camino por la arena, yo te voy a bailar No sé que estás peligrosa, si estás me a preguntar Si te metes el momento, esta muchacha al lado del mar El cariño está adentro para siempre Y que contándote los chistes en la fiesta Tus pies, tus pies, bailar Polo, canción, lo veo, tus lobos Y veo, tus pies, bailar Pero veo, tus ojos, tus pies, bailar El tiempo es tan corto para poder llamar Trato que me entiendes pero mi voz no va El tiempo es tan corto para poder llamar Trato que me entiendes pero mi voz no va Camino por la arena, te vuelvo a poder bailar No sé que es tan peligroso, empezarte a preguntar No sé si es en este momento, esta noche al calor del mar El cariño se nos prepara siempre, aunque con tanto triste tengamos ya Y veo tus pies bailar Pero veo tus ojos Y veo tus pies bailar No sé si es en este momento, esta noche al calor del mar Trato de que me entiendes pero mi voz no va El tiempo de acuerdo para poderse amar Trato de que me entiendes pero mi voz no va Seria mi inspiración que me da en el corazón No sé si es en este momento, esta noche al calor del mar No sé si es en este momento, esta noche al calor del mar No sé si es en este momento, esta noche al calor del mar Es mi voz tan gusto para poder llamar Trato que me entiendes pero mi voz no va Es mi voz tan gusto para poder llamar Trato que me entiendes pero mi voz no va Trato que me entiendes pero mi voz no va Trato que me entiendes pero mi voz no va Trato que me entiendes pero mi voz no va Gracias Bueno, descansemos en un segundo